y Lumberri y Lumberri y Lumberri y Lumberri Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. . me lo dejaron me lo dejaron llorando ah pues siquiera no está así bueno entonces podemos porque quise en serio pensé o me equivoco como extraño jugar eso por eso me preguntan ya mucho de no aunque entiendo por eso no quiero vender mis cosas porque pues siempre tarde o temprano tal vez vamos a jugar al menos un poquito más si no podía bye bye al poque x hay no pero no es el caso no es mi caso por la bestia si no está bueno no vamos con perry si si sigo ahí sigo ahí y no quiero moverme me han invitado a jugar a otro a otro servidor e irme a otro servidor pero pues le digo pues la neta no tiene caso porque me invitan a hacer team para hacer otras cosas pero no tiene caso porque realmente pues no estoy jugando y lo poquito que estoy jugando hago nada más de 1h y voy a tratar de hacer otra actividad más por un momento así que pues por ejemplo me invitan a jugar a hacer terror pero pues no no creo no creo meterme ya más de fondo porque si consumió mucho tiempo porque aquí se hayan realmente es lo que es no porque aquí de si han sacado más cosas o está estancado si han sacado más cosas pero en qué sentido lo dices en el juego en general si si han sacado muchas cosas de hecho el juego es un hecho que se va a mantener actualizado el juego cada determinado tiempo van a estar metiendo cosas eso de ley eso de ley creo que lo último o lo más reciente que ha destacado son los nuevos pokémones T1H de esta generación de pokémones que metieron y de ahí creo que el rango S de las mesas de los profesores es lo más destacado lo más reciente ah bueno es lo bueno no debería no deberían dejar morir no 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 el juego va a tener de hecho el juego en sí nunca va a morir creo eh siempre se va a mantener siempre y cuando el juego base de pokémon en general sigan sacando nuevas generaciones etcétera etcétera este juego pues de ahí va de ahí se va a agarrar más pokémones obviamente más zonas y cosas así no ahí dudo mucho que que se vayan a quedar sin sin contenido bueno vámonos